Y con la U los éxitos siguieron, después viene la campaña, o sea, entremedio en realidad, es la campaña de la Copa Libertadores, la del 96, ¿cómo fue eso? Porque la U, esa campaña, la verdad que yo creo que no, ni un partido sencillo, fueron todos los partidos dificilísimos, a la U le tocó con equipo brasileño, el grupo ya era difícil, después cada partido fue una verdadera batalla y el partido en River hasta el día de hoy, bueno, el penal no cobraba al huevo de Valencia, es insólito. Así es. Hasta el día de hoy comentario. Sí, sí, es que es imposible, si uno la ve la imagen y dice, pero cómo es tan descarado, ¿no? Porque no, hoy con... Hasta los mismos comentaristas argentinos, que son súper nacionalistas, los tipos son... O sea, es difícil que puedan entrar una jugada de un equipo extranjero. Claro. Es difícil. Sí. Si todos lo reconocieron. Exacto, exacto. Estuvieron muy cerca ahí, contra un equipazo, además, River tenía un equipazo, bueno, se salió campeón. ¿Cómo recuerdas esa campaña? Porque además, yo siento que todas esas campañas que llegan a grandes instancias en Copa Internacional, como que van empezando y van agarrando vuelo en algún momento que ganan ese partido que da la confianza final. ¿Cuál crees que fuese ese momento? El que nos da la confianza, yo creo que el partido con Barcelona de Guayaquil. El ir a jugar allá a las 12 del día, ese partido fue, pero olvídate. Un calor insoportable, la humedad que había. El grillo más chico era el puerto de mi mano. Así que, imagínate lo que fue. O sea, no apagaron el aire acondicionado del camarín. Por suerte, bueno, siempre lo he dicho yo, si hay alguien que en mi carrera también... A ver, él le ha dado el reconocimiento a todos los técnicos, pero creo que en mi carrera Miguel Ángel Ruso fue fundamental. Yo, si a lo mejor no estaba Miguel Ángel Ruso, no llego a la selección. Para mí fue un apoyo. Yo, si tuve, ahí en ese año, yo creo que me sentí más titular que cualquier otro año. Jugué todos los partidos. Amistosos, Copa Chile, Copa Libertadores. Creo que fue mi año de, bueno, prácticamente casi todos los partidos. Sí, sí, sí. Y los partidos contra los brasileños. Ahí eran esos partidos 1 a 0. Y cada equipo tenía puros cracks. Si me ven, encima de los 90 acá jugaban todos los jugadores buenos. No es como ahora, que se dan la mayoría de Europa muy jóvenes. Así es, por eso te digo, era muy difícil. Además que, o sea, los partidos prácticamente se ganaban por el detalle. Nosotros tuvimos la fortuna en Uruguay con el penal del Pato, que le pega al suelo. También pasar esa fase que... O sea, la pelota con el shock casi gateando. Y también, fue un partido muy importante para nosotros. Así es, así es. Cristian, bueno, y te tocó, bueno, subirte al primer equipo cuando la U descendió, estar en segunda edición, vivir momentos duros. Esos años 91, 92, lo pasaba mal la U. ¿Cómo fue ir creciendo, digamos, y pasar de... Para los jugadores que vivieron todo eso, como cambiar el chip y decir, bueno, no solo somos protagonistas, sino que podemos ser campeones y convertirse en un equipo que desde el 94 en adelante ya es protagonista y termina dominando en una etapa más donde Colo-Colo era muy fuerte, donde la Católica era muy fuerte también. Yo creo que por la mística, lo que te entrega la U en su base, cuando nosotros no teníamos prácticamente nada, llegamos a un camarín donde, a ver, era complicado bañarse con una abuela, el Sausal no tenía todas las condiciones como el Monumental, por ponerte un ejemplo. Claro. Pero sí, a ver, uno se fue nutriendo de qué es lo que era Héctor Díaz, qué es lo que era Pato Reyes, el Tito Hoffen. O sea, si tú me preguntas cuál era el sueño de cualquier niño, era poder llegar, yo siempre lo he dicho también, era la... juntaba todos los álbumes del fútbol y entre esas figuras estaban ellos. Y después el día de mañana compartir, o sea, sueño cumplido, llegar a un equipo lo más importante, si no el más grande de Chile, no es por el fanatismo que tengo, pero es así. Creo que cualquier persona no tiene esa suerte, esa fortuna, pero también hay que saber sobrellevar ese peso, la personalidad que la entrega el club. Así es. La personalidad, la hinchada, siempre la hinchada de la U fue grande, por lo tanto, a ver, no podemos decir que nació hace poco, que fue cuando a nosotros nos fue bien. Al contrario, fue en los peores momentos cuando la hinchada de la U fue mucho más importante. Sí, sí. ¿Y cómo fueron esos partidos en la campaña, en la segunda edición? ¿Cómo los recuerdas desde...? Bueno, sí, muy poca participación con don Luis Barra, sí, un partido de... A Temuco, el único que fui citado, porque estaba recién prácticamente ascendido al plantel. Pero estadios llenos todos, todos, o sea, donde íbamos era increíble la cantidad de gente que había. Además que los partidos en segunda edición, o sea, mejor dicho, los estadios no eran muy grandes. Y prácticamente jugábamos de local en todos los estadios. Sí, sí, sí. Y sabes que la gente que fue a esa campaña la recuerda con mucha épica. Como que hubo mucha gente que decidió seguir a la U por todo Chile ese año y bueno, como que generó una mística especial, yo diría. O sea, está bien, feo haber descendido y todo, pero sin duda que generó un vínculo muy especial con la hinchada de ahí en adelante, ¿no? Siempre la tuvo, siempre cuando, bueno, desde un principio yo iba al estadio con mi papá, siempre me llevaba, y siempre uno se fijaba en la barra, la barra de la U siempre fue especial. Pero a partir de, obviamente, cuando bajamos a segunda edición se notó mucho más. El apoyo fue incondicional. O sea, no había... Como que la gente se alejó porque estábamos en segunda. Fue todo lo contrario. Creo que ese apoyo fue, además, que es súper importante para la campaña que hicimos en segunda edición. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ahí están los vínculos, empieza después el Caracol Azul, y ya el club va creciendo, se va convirtiendo además en una institución más sólida al punto que hoy, bueno, tiene un centro de entrenamiento. Y ha habido un legado que empieza con esas campañas, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la U posterior, por ejemplo, me estoy adelantando un poco, pero en general al retiro? ¿Como que sientes que hubo algún aporte de parte de ustedes, de los jugadores de esa generación, que fue tan importante desde lo deportivo, como para ayudar a después a cimentar lo que ha venido después? A ver, yo reconozco que a mí la U nunca me desconoció. Yo terminé mi carrera futbolística en el 2003, y después seguí ligado a Algegué en el 2006 como técnico de la división inferior. Por lo tanto, estuve hasta el 2011. Por lo tanto, nunca me desligué. Siempre estuvimos, no solamente yo, varios compañeros, ligados en todo sentido. En las buenas y en las malas, porque después en el 2006 nos toca vivir la época de la quiebra. Así que también fue un momento difícil, complicado, para todo lo bonito que habíamos vivido años atrás. Claro. Sí. ¿Y por qué sientes que le ha costado tanto, no solo a la UBA, también le ha pasado a Colo-Colo, pero en general a la sociedad anónima es como que le ha costado, salvo católica, lograr formar jugadores como formaban antiguamente y como que nutrían a todo el campeonato chileno? ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Tú crees que es una cuestión más generacional, culpa de los clubes, del trabajo de los clubes, o que al haber tantos representantes, tantas opciones de irse afuera, los jugadores como que les cuesta motivarse y querer rendir en la U como profesionales? Mira, yo tengo mi opinión muy personal, y a lo mejor poder ir sus sensibilidades, pero siento que acá nosotros siempre estamos mirando al extranjero, vamos a ver la masía, queremos ir a ver cómo trabaja River Play, queremos ver cómo trabajan distintos equipos, pero tenemos un equipo que por siempre saca buenos jugadores y es una obligación, no sé si es una obligación, pero hay tres jugadores que siempre aparecen en la Universidad Católica. Por lo tanto, o sea, si nosotros no somos capaces de generar ese vínculo, de ir a preguntar por lo menos, yo tengo la facultad, tengo la suerte también de tener amigos como el Piriparragué, o sea, de preguntar cómo lo hacen y sabéis que siempre les da buenos resultados, siempre tienen tres jugadores de la casa, no sé si es por obligación, no sé si es por política deportiva, pero Católica nunca traiciona eso, y no sé si por qué, por qué la U no lo copia, por qué Colo Colo tampoco lo hace. Colo Colo en cierta medida lo ha hecho por un tema más de obligación, pero yo voy a hablar de la U, no sé por qué a nosotros nos cuesta tanto de que sea una obligación. Viene Moya, Camilo Moya viene a la U porque hizo una buena campaña en San Luis, pero no porque, a ver, con este jugador es un potencial y a verlo vamos a, sí o sí va a jugar en la U dependiendo que le vaya bien o vaya mal. En todo tipo de trabajo existe el espaldarazo, en todo tipo de trabajo existe la confianza, por lo tanto, yo creo que acá también se puede hacer. Así como nos dieron la confianza nosotros en momentos muy difíciles, yo creo que los muchachos, hoy día con la personalidad que tienen, porque no vamos a decir que hoy día los jóvenes no son avasalladores, que tienen una personalidad distinta a la que teníamos nosotros, porque es así, y hay que reconocerlo. Sí, y también, bueno, influye que está todo este juego de los pases y que llegan diez jugadores cada semestre y que a mí me llama la atención como... Pero no es una obligación para él, no es una obligación aceptarlo, están las reglas del juego. Si a ti te pueden decir, oye, no sé, ¿dónde tú trabajas? En el CDF, en la radio, oye, llega, no sé, Juanito Pérez como... Pero a veces no es una obligación que lo contraten porque sea el mejor, no es una obligación que el club tenga una obligación. O sea, insisto, yo me gusta más mirar acá lo que hay acá en lo nacional porque la competencia está en lo nacional, no está en lo extranjero. Si yo hago una buena competencia acá en Chile, voy a jugar a nivel internacional, lo tengo claro. Pero antes no, o sea, no se puede. Sí. Gracias.